¿Qué es el caso de la autoridad? y facilitación de coloraje infantil, todo en concurso real. Artículos 119, primer párrafo, primer modo comisivo y segundo párrafo. 119, primer párrafo, 128, primer párrafo, 45, 55, 12, 29, 29, 30, 40 y 41, el código penal, revocando la modalidad de inscripción preventiva bajo el régimen de detención domiciliaria oportunamente concedida y ordenando que el mismo sea alocado en la actividad carcelaria.